Te voy a hacer un truco de esta temporada. Mira bien, mira bien. De esta temporada. Mira bien porque ahí me dicen que no. Mira bien. No me puedo sacar así porque... Sí, sí, tranquilo. Mi foto va, no va. Mira, mi foto va, no va. Ese segmento te gusta, ¿no? Yo paso, tú me dices alto. Primera vez. Alto. Mira la carta. ¿Sí? Bueno, adiós. La que es esta de acá, ¿sí? Ahí está. Ahí está, acá tenemos otra cámara. ¿Ok? Y recuérdala, ¿vale? Y ahora... Vas a elegir la segunda. De la misma manera. Cuando quieras, alto. Ahí. Mírala. ¿Ok? Mírala ahí. Mírala ahí. ¿Está bien? Entonces, has elegido cartas. ¿Sí? Dos. Dos. Dos cartas. Mira esto. Quiero que estés atento. ¿Cuáles serán tus cartas? ¿Verdad digo? Sí. Cuatro de tres. ¿Y? Dos de oritos. De oros. De oros. ¿Qué pasó? ¿No está? ¿Esta billetera? Espera, compadre. Dale, tranquilo. Tranquilo. Me da co***. Nada, hermano. Esta billetera estaba acá desde hambre. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ábrela, por favor. Toma, agárrala. ¿Tiene plata o no? Sí, tiene. Tiene, tiene. Pero ábrela ahí, ábrela. Y ahí te vas a encontrar adelantito, adelantito. No, adelantito. Dos cartas. De estas, mira. De esta baraja. Sí. Uy. Aquí, aquí, mira. Mira. Mira, mira, mira. Uy, sí. Ah. Es que está yendo, está yendo, está yendo. Pero ¡sácala, sácala! Está yendo de verde esta vez. A ver. ¡Ah! ¡Qué hija de ****! ¡No, no, no! Siempre lindo ver el trepanito No, no puede ser